¿Cómo reconocemos el tipo de proceso de amparo? Esto es, cuando llega el graduando con un expediente de amparo o llega a una consulta para hacer un informe o se quiere la defensa a través de un proceso de amparo, no basta con decir solamente es un proceso de amparo. Puede reconocerse tres tipos y, según ello, el trámite, el desarrollo, inclusive la argumentación es absolutamente diferente. Entonces, no olvidemos, reconocemos tres tipos de amparo. El primero de ellos es el denominado amparo ordinario, el que se presenta todos los días contra la administración pública. Puede ser un ente ministerial o algún órgano constitucional autónomo o el ámbito referente a un gobierno regional, un gobierno local y los particulares. Cuando se trata de un amparo ordinario, se debe verificar si se ha agotado o no la vía previa, la vía administrativa. Y también ver si realmente no existe una vía igualmente satisfactoria. Recordemos que el proceso de amparo en el Perú es un proceso subsidiario. Segundo, están los llamados amparos especiales, que son dos taxativamente. El amparo contra una resolución del Jurado Nacional de Elecciones y el amparo contra una resolución de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, estos entes en la Constitución se señala que sus decisiones no son revisables en sede jurisdiccional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha realizado la interpretación de que esto se debe cumplir siempre y cuando no exista la vulneración de derechos fundamentales. Cuando estamos ante amparos especiales, no hay que buscar si existe una vía igualmente satisfactoria, porque la única vía que puede satisfacer es el amparo. Y por último, el denominado amparo extraordinario. Cuando hablamos del amparo extraordinario, estamos hablando del amparo contra resoluciones judiciales y el amparo contra normas legales. Cuando se trata del amparo contra resoluciones judiciales, se debe verificar que la resolución sea firme y a partir de allí establecer que haya una vulneración manifiesta, una vulneración grosera del derecho fundamental, para que proceda ese amparo contra resoluciones judiciales que lo que busca también es relativizar la calidad de la cosa juzgada. Y se debe recordar definitivamente que no proceden las medidas cautelares. De más está decir, tampoco existe una vía igualmente satisfactoria. Y por último, el amparo contra normativo. El amparo contra normas legales. Entonces, siempre recordar que solamente procede si la norma legal es autoaplicativa. Esto es, tiene una eficacia inmediata. De tal manera que ese es el procedimiento que enseñamos en EGACAL para el reconocimiento de la tipología del amparo. Ver si es un amparo ordinario, un amparo contra la administración pública o particulares, entonces agotamiento de vía previa y verificar si no existe una vía igualmente satisfactoria. Amparo especial contra las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. Aquí no hay una vía igualmente satisfactoria. Y por último, el amparo extraordinario. El amparo contra resoluciones judiciales y el amparo contra normativo. Un carácter excepcionalísimo. Aguardo les pueda servir. No olvides suscribirse al canal EGACAL. Y ya sabe, toda esta temática con esta metodología la desarrollamos en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.